Como decíamos que Juventus necesitará de los dos argentinos goleados Este partido no tiene nada que ver Manchukic también campeón del mundo Ahora enfrentado, lo reclama la instancia Cuando se viene del Real Madrid Y con ella la Juve tiene una... En el corazón de los Alpes italianos Marqueros encabeza la lista de los más veteranos en Champions Balot Marcelo es después de Toni Kroos el mejor Canturrito monumental, mayúsculo, cinturones Esto huele a revancha, lo que venimos Cristiano con la pelota El centro que le ha sacado Chiellini Marcelo solo se viene Isco La marca de Bentancur, el centro de Isco Llegó Cristiano, ¡gooool! ¡Gol! Infalible, letal Cristiano Ronaldo 1-0 Arranca ganando el Madrid Porque tiene Cristiano Golpe de autoridad Lo que hace el Real Madrid Posicionándose en ataque Teniendo gente pisando el área Abriendo la cancha también Y con Cristiano Ronaldo Como es normal Ya lo decíamos en la entrada El protagonista Precisamente en la zona de finalización Es un golpe de autoridad Venir al Juventus Stadium Y hacer esto No es nada sencillo Son 23 partidos en Champions Sin perder en casa Los que arrastran la Juventus Y Pions Ha puesto en ventaja Al Real Madrid En Madrid Viene que ir Ahí está Dybala Para empatarlo Se cruza Como si Ahí va Dybala Ha sacado Subió Chiellini Se mandó hasta el ataque Se viene Chiellini Checó con En ese sector Ojo con Pipita Y la res Va al centro Como Isco Aparece por todos lados En el terreno de juego El cobro que llegó Solo está Llega a ir Hacia donde se movía Sergio Ramos En algún momento Pelota para Douglas Costa Hay mucho espacio En la mitad La lleva Un aspecto táctico Al que tendremos que estar pendientes Cuando vemos Un individual Impresionante Mira la convicción Con la que va Esa pelota En relación a la otra Canto Barán Cerrando Ventancourt Que la reclama Ahí la tiene Ventancourt Abrió la Cífico Una pelota que le llega A Cristiano Ronaldo Y tu al en él Y sin embargo esta Que parece para Pues a Samoa Ahora va a tener que pelear Con Carvajal Higuaín Ahora con Y el genera fluidez Arriba llegaba Cristiano Y también estaba En la historia de Champions Una más Ojo con el balón De Karim Benzema El Pipita Higuaín El toque va con la joya No pudo liberar La demostración De la superioridad En el juego colectivo Porque frenó también Traguero y Raúl El centro de Dybala Llegó Higuaín Y tope Una marca cercana Vean como hay mucha gente En esos tactos Superando a Carvajal Y lo de Navas Siglio Va a venir el centro Pasado Por supuesto Y una característica De Kedira En toda su casa Por la derecha Y se sobe el alemán Llegador El toque corto Rebote que queda en Kedira De Siglio Y se mandó Se miró Quedan cuatro paradas Y Uruguayo Porque está bien parada La Juve Vean como Antes de hacer contacto Con el balón Pero se levantaba La Dybala De Isco Engancha Va con Karim Marcaba Cobre de Kroos El buen momento De Gareth Bale Y lo que hemos destacado Trabajo Con Kedira Picó la bocha Para que la busque ahora Higuaíno Sin falta La tiene Modric Benzema El partido Estoy un poco en contra De Matías de Siglio Le va a pegar por abajo Digno partido De dos equipos Protagonal Una característica Del bicampeón De este Real Madrid De Zidane Y tratar de vender Cosas Isco Y el toque Con Benzema El disparo De Kroos Segundo Una de las Calidad técnica Tiene Toni Kroos Como una entrada El choque A la espalda De Cristiano Se mantuvo Me viene el centro Bajó la cabeza Que Lini Le quedó Italiano Errar Sobre todo En algo Que sabe hacer Muy bien Andrea Barcelli Espujón Betancur Recordemos que tiene Tan solo Veinte años De edad Del uruguayo Por ahora Al menos Mira Marcelo Atrás El Semiro Le quedó a Kedira Ahí está El movimiento De Casimiro Es extrañísimo Da el valor Me declaro Incapaz La marca de Ramos Dibala Llega la joya Cayó en el aire Me da la sensación Que la forma En la que Dibala No, no Del propio brasileño Sobre Dibala Y ha considerado Que en la doble costa Surdísimo Metió Centro Tiene el instinto De ir por la pelota Pero Cristiano Le pegó Estaba Kroos Que está Dibala Si la cambia Estaba Dibala La tiene Keylor Va Pablo Dibala Y el centro Ramos Se chocaba Bastante fuerte Porque incluso Sí, ahí está Este Real Madrid Que en cuartos Podrá estar En aquel partido Bueno El jovencito De 20 años Atento Keylor Le pegó Dibala De Bios Y volvemos a ver Mira lo de Marcelo Que mencionadas En el primer Perdió con Carvajal Se viene Dani La puede Entre Centro de Asamoah Pasimando algunos Cristiano Ronaldo Lo tiene en ventaja España Cristiano Temufor El toque atrás Puede venir el segundo Hasta la hora El toque de nuevo Para Lucas Llegó Golazo 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 De piel Bolso Entero Cristiano Mister Champions Los dos Golazo El estadio completo Aplaude A lo que yo considero es El mejor goleador de la historia Lo que Cristiano Ronaldo puede hacer Frente a una portería rival Es impresionante Y lo acaba de demostrar Con esta chilena Recordando a Hugo Sánchez Que precisamente está Por cumplir 30 años De alguno de Aquellos goles Maravillosos Realizados De esta forma Pero vaya momento En el que CR7 Se manifiesta Con esa autoridad Que le caracteriza Cuando su equipo Está en un campo Muy difícil Con el rival Trat nos permitió Hablar Del error De Chiellini En este partido Se jugaba muchísimo más Que un boleto Se quedó Tras el último resultado De su selección De encontrar a alguien A eliminatoria Cuando vemos la repetición De la obra maestra Lo buscaba Lucas Vázquez Le queda DJ Que arrancar el aire Al Juventus Stadium A control A dos Lo marcan Le sacan la pelota Alex Sandro También estaba Marluidos Ahí está Cristiano Hatrick Para definirlo Aquí está Cristiano La devolución Viene Marcelo Se lo Gigi Le queda Marcelo Está Gool Gool Centro delantero Mira Y lo hace Quitándose Con la pierna derecha Que no es su pierna Natural Es un crack este hombre Porque no solo Le levanta Lucas Vázquez Ahí es Ahí es otra vez Magnífica Por el público Habrá que reconocer Está instalado Centro de Asensio La pelota pasó Llegó River Los factores Me parece que Me parece que San Germán Centro de Marcelo No Autoridad Barzalio Que le está quedando Cristiano Está Cristiano Se podía acomodar Le pegó Como así Segur Ser un jugador Que terminó Mamá Tui de buscarla Al cruce Llega Ramos Detáculo El árbitro Va Cristiano Con cuadrado Le pegó Cristiano En el aspecto individual Y en el grupo Le va a pegar Asensio Llegó como un peluco Vázquez Cristiano En el medio Cristiano No hay fuera de juego Ni en la primera Ni en esta Se podría ser lo ideal Y por eso Le gana la pelu Iguaina Arrastró Está Kielin El toque cuadrado Las mejores defensas De Europa Ha sucumbrado Casi la mitad De la cancha Y tipo Para ir a buscar A Cristiano Es muy valioso En aras de instalarse En que golazo El de Cristiano Ese segundo gol No solo que Liquida a la Juve Sino como lo hace Para mi uno de los mejores goles Sin lugar a dudas Excelente No tocó mucho la pelota Pero si es Cristiano Un goleador Que no vamos a ver En mucho 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 tiempo Es impresionante Kielin Una vez había dicho Que para marcarlo Cristiano Había que tirarlo Así a la izquierda Y para marcarlo A Messi Había que rezar Y eso es lo que Lo agranda aún más A Cristiano Que le grita los goles En la cara Y merecido Golazo No necesitó tocarla mucho Como dice Ricky Pero metió dos Uno de ellos fue tremendo Tuvo otra al final Para un hat-trick Es decir El partido de Cristiano Termina siendo impecable Si